30 de mayo de 1825, Día de la Municipalidad Tuluá no fue fundada, como si lo fueron las ciudades españolas de Popayán, Caloto, Cali, Buga, Cartago, Toro y Anserma Entonces, ¿por qué celebramos el 30 de mayo como el Día de la Municipalidad? Porque en esta fecha inicia actividades el Consejo de Tuluá, dando vida jurídica a nuestro municipio en 1825 Pero, ¿cómo llegamos a esto? Veamos una pequeña cronología 1560, estaba recién fundada la ciudad de Guadalajara de Buga y lo que hoy es el Valle del Cauca, era una hermosa, feraz y densa selva Para esa fecha, el general Alonso de Juan Mayor, empieza a entregar tierras a los conquistadores fundadores de la ciudad de Buga Entre ellas, terrenos en el Llano de Tuluá 1585 Los pijaos presentaron dura resistencia a la conquista española en estas tierras El Capitán Diego de Boca Negra se convierte en el gran jefe militar que los enfrenta Por esta razón, el Cabildo de Buga le entrega una encomienda de tierras e indios en Tuluá 1633 Se presenta un gran movimiento en la tenencia de estas tierras Y entre otras encontramos la realizada por Juan de Lemos y Aguirre Quien recibe propiedades de su padre y posteriormente heredará y comprará otras Además de que en 1655 El gobernador de Popayán, don Luis Valenzuela y Fajardo Celebrará capitulaciones con Juan de Lemos y Aguirre Para abrir un camino que comunicara Quito con Santa Fe de Bogotá Pasando por el Páramo de Barragán Y en contraprestación, se le entregaran las tierras de Jicaramata, Espíritu Santo y Barragán Es por estos años que Juan de Lemos tendría un asentamiento humano por los lados de Palo Mestizo Agua Clara, con capilla incluida Que desaparecería cuando le toca huir de estas tierras Por problemas económicos con la corona española 1664 De las tierras que fueron del gran terrateniente de Tuluá en la colonia Diego Fernández Barbosa Al morir fueron vendidas Y uno de sus nietos le vende al mestizo Francisco Huracán Ramírez Y este a su vez le vende por 30 pesos oro Una extensión de tierra situada entre el río de Tuluá y de Morales Conocido como El Mate a Siete Indios Y entre los compradores está Diego Santa Cruz Diegote Quien era un indio adinerado de la encomienda de Supía Quien poseía casa, corrales, ganado lechero, yeguas, burro echón E indios trabajando para él En su propiedad, que hoy es el centro de la ciudad Le permitiría hacer capilla al cura doctrinero Su familia viviría ahí E igualmente se asentaría posteriormente Con su beneplácito Un núcleo humano diverso Que son la génesis de lo que luego sería Tuluá 1759 Pasaron los años y los lotes de los indios se volvieron atractivos Por su ubicación y por su cercanía al río y al camino a Cartago Empezaron a construirse casas por parte de españoles Montañeses, negros libertos y mestizos Y empezaron a presentarse conflictos Y los vecinos de Tuluá elevaron su primera solicitud Para que fuera convertida en villa Y se pidió que se llamara Aranjuez Fue denegada Pues afectaba ostensiblemente Los intereses de Buga Y según el fallo, el de los indios también 1801 Siguen los conflictos Y los vecinos de Tuluá solicitan ante la corona El traslado de los pocos indios existentes Hacia Río Frío Y piden que les vendieran esas tierras Para poder legalizar sus posesiones Ambas solicitudes fueron negadas 1810-1811 En el Valle del Cauca, orgullosamente Nos enfrentamos desde el principio de la independencia A los españoles Bajo la figura de las ciudades confederadas 1813 En pleno fragor de la guerra de independencia Los vecinos de Tuluá que querían autonomía Efectúan la segunda solicitud de Tuluá Para ser convertida en villa Siendo negada por las autoridades de Buga 1814 En medio de la inestabilidad ocasionada por la guerra independista El gobernador de provincia de Popayán A la que pertenecíamos El patriota Manuel Santiago Vallecilla Le concede autonomía legal a Llano Grande Palmira y a Tuluá 1816 Cuando los españoles reconquistan el poder En lo que fue conocido como el régimen del terror Obligan a los habitantes de Palmira y Tuluá A ser jura de fidelidad al rey Fernando VII Y volvemos a pertenecer a Buga 1819 Después de la batalla de Boyacá Y especialmente la de San Juarento en Buga En la que participaron los tuleños María Antonia Ruiz Pedro Pablo de la Cruz Francisco María Lozano entre otros Y que permitió consolidar la libertad en el suroccidente de nuestro país El general de las tropas patriotas Joaquín de Ricaurte y Torrijos Reconociendo el invaluable apoyo brindado a la independencia Le devuelve a Tuluá su condición de villa 1824 Por ley 156 del 25 de junio de 1824 de la Gran Colombia Firmado por Francisco de Paula Santander Tuluá es reconocido como cantón de la provincia de Popayán Departamento del Cauca Y llegamos al 30 de mayo de 1825 Donde encontramos el primer acto administrativo Que da vida legal a nuestra ciudad Como es la primigenia acta de nuestro consejo En donde se dictan normas sanitarias En las cuales se prohíbe tener ganado Y marranos dentro de la ciudad Y se restringe el porte de armas Es por ello Que en esta fecha Celebramos el día de nuestra municipalidad El día de Tuluá ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.